Qué raro, ¿no? Peti, ¿quién ganó la penca en la radio? Por favor, me llaman al señor gerente comercial de la radio, por favor, un segundo. Esto es tan importante como la clasificación de Uruguay. Sí. Sí. Atención. Brasil ya está clasificado con 37 puntos. Uruguay tiene 28 puntos. Sí. Y lo lindo es que hay varios pibes para un solo trompo. Atención. Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay. Está lindo, ¿eh? Jugatela. Buenas tardes, señor gerente comercial. ¿Cómo le va, señor don Walter Lapachán? Buenas tardes, licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Gracias por venir. Siempre estás cuando se lo llamo. Es un placer. Que es muy importante. Es un placer. El otro día al aire justo me agarró por la penca de la radio. Este, con resultados. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ponés esa cara? Es la única que tengo. Si querés, le cambio. Señor... ¿Sí está bien? No, no, no. Así está bien. Así está bien. La... ¿Qué pasa? Lo dejé medio... No, 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 no. Quería que leyera usted para que vea que no miento. Lea al aire, por favor, este mensaje que dice. Petty, ¿quién ganó la penca? Perfecto, no lo inventé yo. No me mando mensajes. Dos personas. Dos personas. Dos compañeros. Dos compañeros de trabajo. Sí, adelante. Uno es el señor José. El señor José que trabaja en la contaduría... Contaduría de la empresa. De la empresa, perfecto. ¿Y el otro? Para eso empezamos, ¿no? Lo digo con... Dígalo como corresponde, con la humildad que lo caracteriza. El licenciado Orlando Pérez. Muchas gracias, don Walter. Vale decir también que los dos acertaron solamente un resultado fijo. Ah, pero yo soy el maestro Tavares. Yo, lo mío es un proceso. ¿Gané con un partido solo? Que ya está bien. Ya está bien, es importante. O sea, no ahorra esfuerzo. Con uno solo ahorra esfuerzo. Sí, pero ¿gané o no? Bueno, pero la audiencia merece saber con qué resultado. ¿Con qué resultado? ¿Qué resultado? Con el de Chile 2, Ecuador 1. Los dos acertaron ese resultado. Perfecto, porque era con resultado, ¿no? Resultado fijo. Fijo, bueno. ¿Va a haber una penca para el martes? Por supuesto. ¿Podemos invitar a la audiencia a que participe? ¿Y si usted lo dice? Hacemos una penca maravillosa. Si usted lo dice, no hay ningún problema. Hacemos una penca espectacular. Pero después hay que revisar cada uno de los oyentes que dice... No, eso se podría instrumentar tecnológicamente, pero... Si usted lo dice, no sé. ¿Usted tiene más experiencia que yo en eso? Sí. ¿Usted hace regalos, sorteos, competencias? Sí, 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 sí. Bueno, por eso. Si usted lo desea, lo hacemos. Ahora, es responsabilidad suya. No, está bien, gracias. ¿Lo vio el partido de Uruguay-Venezuela? Sí. Sí, ¿qué le pareció? El análisis... ¿Usted se fue antes de la radio? ¿Usted se fue antes? ¿Usted le puso que yo no me podía ir antes? ¿Usted creía que yo le acompañara? ¿Usted terminó antes el programa? No. A las 19... ¿Lo relató? ¿Cómo? No, no, no. Porque a veces usted lo relata. No, eso lo... O sea, participaba de alguna manera. Lo hacía, a ver, eso lo hacía yo en el año 2002. ¿Por eso? Y después todo el mundo lo hace yo. Y tiro ideas. Cuando la empiece a hacer los demás, hago otras. Está perdón. A ver, ¿usted vio el partido acá, entonces? Saliendo al aire. No, yo cuando hago el programa no miro... El televisor está prendido o apagado. El televisor está prendido o está apagado ahora. La verdad, la verdad... Sí, está apagado. Hoy está apagado. Diré, miento. Hoy está apagado. Yo le pregunto, ¿está ahora...? Hoy está apagado, dije la verdad. No tiene... Sí. Pero ayer dudo que estuviera apagado. Discúlpeme. Algún comentario, Greg. Bueno, usted me preguntó qué me pareció el partido. No, ahora yo le pregunto. Cuéntale a la gente. Yo estoy sentado, ¿frente al televisor o de espaldas al televisor? Al costado del televisor. ¿Pero hacia atrás o porque después está al costado? No, atrás hay una cortina azul. No, no, no. A ver, esto es... A su derecha. 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 Sí, sí, suroeste. Ahí. Pero, pero a ver... De alguna manera que usted se inclina para ver a su compañero Luigi... No, 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 pero me refiero que está atrás al... Sí. También se puede inclinar para ver cómo va el partido. Él ya sabe que va a ser suspendido si mira... No, no, usted... ¿Fútbol? ¿Usted? ¿Ah, yo? Usted, cuando se inclina para mirar a su compañero Luigi... ¿Puede ojear el televisor o no? Sí. ¿Usted se cree que un programa dura 27 años al aire? Si yo... Si yo hiciera eso... No duro tres días... Estima... Usted está con un profesional... Cuando usted dice un resultado al aire... ¿Dónde lo saca? ¿De internet? La gente, la audiencia, me lo pasa. Bien. A mí yo le debo a la audiencia. La audiencia me da todo. ¿No lo certifica como buen periodista que es? Sí, claro, por supuesto. ¿Y si lo dice la audiencia? Hay producción. El señor Jorge Díaz. ¿Dónde está? Yo no, no, esto es un equipo. ¿Dónde? Para los errores es un equipo. Me parece muy bien. Nunca, pero siempre fui un tipo... Yo no dije lo contrario. Nunca cambié. Los errores son en equipo. Nunca cambié. Siempre fue así. ¿Y los triunfos? No. Bueno, los felicito. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver cómo le va el martes. Le está gustando esto de salir al aire, me parece. No, usted me llamó. Yo estaba... Está acá no me... También me necesitan allá que tengo que cobrar. No, 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 que quieren que yo con el dinero... Ah, ok. Con el dinero invite. No, 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 a raíz... A raíz de que usted fue uno de los ganadores, ¿quiere que invite con algo? Claro, 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 obvio. Sí. Sí, por supuesto. Yo lo que sí sé es que con mucha voluntad... A plomo. Sí. Y a plomo, y como sucede habitualmente, hoy por lo menos van de vuelta a comer empanadas. No sé por qué me parece que lo va a invitar con empanadas. Bueno, muchas gracias. Vaya siendo la próxima para... Lunes, Petita. Para lunes, el lunes.